Tras varios aplazamientos en plenaria del Consejo de Barranca Bermeja, los corporados decidieron en sesión del pasado lunes hundir el proyecto de acuerdo 019 de este año que buscaba regular los estímulos culturales para gestores y creadores de este distrito. El consejero de Cultura, Arnulfo Bastos, lamentó el hecho. Es la quinta vez que se cita a sesión de Consejo en plenaria para aprobar el proyecto de estímulos a la cultura y pues con mucho desacierto vemos que el Consejo no tuvo voluntad política para aprobar este proyecto que retrasa toda la programación cultural para el próximo año, dado que como no se da este proyecto no puede quedar en el plan de desarrollo del próximo alcalde. Antes de tomar la decisión final en la mencionada sesión, los concejales suspendieron en varias ocasiones el debate para dialogar con el gobierno del alcalde de Echeverry, temas al que al parecer no llegaron a acuerdos. Lo que implica pues que los artistas, gestores y creadores culturales no podamos acceder a estos estímulos. Vemos pues que realmente nosotros elegimos Consejo Municipal para que represente los intereses de los sectores artísticos y culturales, pero vemos que se representan son los intereses de ellos mismos. Nosotros no tienen nada que ver, no son condolientes con el tema cultural y pues esperemos pues que el señor alcalde Alfonso Eljás, que tuvo la oportunidad de hablar ahorita con él, dice que a partir del primer mes del año 2020, en enero, va a presentar todos estos proyectos que fueron hundidos por esta administración. Todo indica que el nuevo gobierno distrital retomará esta iniciativa y la de las nuevas secretarías de despacho que también se hundieron en este último periodo de sesiones.